En mi carrera, tratando de sumar toda la experiencia adquirida y bueno, esperemos que este año sea exitoso para todos. La verdad que es una plaza muy linda para jugar, para mostrarse, creo que es un equipo con una hinchada muy linda, con un equipo grande, entonces el momento que tuve la propuesta creo que no lo dudé y decidí venir acá. Sí, sí, la verdad que sí, ya jugado sería antes y la verdad que es diferente, entonces ahora me siento un jugador maduro y creo que ahora debo aprovechar las oportunidades y mostrar mi nivel. Bueno, con algunos de a poco se van sumando, creo que la mayoría nos conocemos, nos hemos enfrentado y bueno, esperemos sumar un bonito grupo y tratar de hacer las cosas bien. Los dirigentes, Beto Jara, aparte el profesor Frías me conoce desde Deportivo Cuenca, él me pidió, entonces el momento que me llamaron creo que no lo dudé y decidí venir. Sí, por ahí a todo el cuerpo técnico lo conozco y lo he tenido algunos años, bueno, sé cómo trabajan, sé lo profesional que son, entonces también me gustó la idea de venir acá por eso.